Aumentó a 1.297 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,2 grados en la escala de Richter ocurrido el sábado en Haití, informó el domingo el coordinador de protección civil haitiano Jerry Chandler. El servicio de protección civil de Haití detalló la tarde del domingo a través de su cuenta en Twitter que la distribución de las personas encontradas sin vida hasta el momento corresponde a los siguientes departamentos. 1.054 en sur, 122 en NIP, 119 en Grand Ansee y 2 en el noroeste. Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, llamó a trabajar juntos frente a la situación extremadamente grave que enfrenta la nación caribeña tras el terremoto del sábado que también dejó unos 5.700 heridos, según cifras actualizadas de las autoridades haitianas. Henry se dirigió la tarde del domingo al hospital OFATMA de CAIS, ubicado en Budet, para evaluar el estado de la situación y la calidad de la atención brindada a las víctimas. Naciones y gobiernos de la región se solidarizaron desde un primer momento con el pueblo de Haití frente a lo ocurrido y manifestaron distintos apoyos para hacer frente a la situación, como República Dominicana y México.